Hoy estoy muy feliz porque estoy en una ciudad que quería venir hace mucho, mucho tiempo y además porque el primer episodio de Max el Viajero en Latinoamérica es nada más y nada menos que en Buenos Aires. Acabamos de aterrizar en Argentina, estamos en el aeropuerto de Ceiza y nos vienen a buscar. Para salir del aeropuerto yo les recomendaría usar Cabify, que es legal acá y vi los precios y no estaban muy caros. Bueno esta es la habitación, tenemos un espejo acá. Camas, baño, bastante cómodo para un hotel tan antiguo, se ve bastante bien. Perfecto, tres noches vamos a vivir aquí. Una cosa de la que tenemos que hablar sobre Argentina es el tema del cambio. A diferencia del resto de los países en los que he estado, que siempre uso la tarjeta y con la tarjeta pago todo, aquí en Argentina todo se maneja con cash. O bueno, si quieres que tu estancia en Argentina te salga económicamente partible o más económico, todo debe ser con cash. Existen dos tipos de cambio. El cambio oficial, que lo último que vi, 174 pesos por un dólar. Y el cambio del dólar blue, que es digamos el mercado callejero, estaba hoy a 346. Prácticamente el doble de lo que cuesta el cambio oficial. Pero 346 es cuando es este billete de acá, el billete de 100 dólares que tiene esta franja azul. Este es el que se cambia a 346. Los demás tienen un valor más bajo. Pero terminas con muchos billetes de a mil. Porque la denominación más grande es el billete de mil pesos argentinos. Terminas con así. Hay que andar con fajos de billete para todos lados. Pero es la manera para que te dure más el dinero. El hotel, nosotros lo reservamos online, pero a pagar aquí, para pagarlos en pesos argentinos. En dólares salía 273 dólares por pagarlos en pesos argentinos. Que nos salió 61 mil pesos argentinos son, al cambio de ahora son 178. O sea que nos ahorramos 100 dólares solamente por pagarlos en cash, en pesos argentinos en el hotel. Si pueden, todos háganlo en efectivo. Ese es el precio del día de hoy, 6 de enero del 2023. Todo cambia en Argentina, todo cambia constantemente. Así que estén atentos. Para los precios de este video, voy a poner todos los precios en pesos argentinos. Aquí al fondo tenemos La Bombonera, que es la sede de Boca Juniors. Hola, yo soy Luis y ¿cómo están? Desde Buenos Aires, contándoles que aquí estamos en el estadio de La Bombonera. El mítico estadio de La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Uno de los principales clubes de la Argentina. El otro, con el cual se dicen primos, y hay una rivalidad ancestral, es River Plate. Y bueno, pero este es un estadio con una característica muy particular, por su tamaño, por su estructura. Porque se dice que la estructura tiembla y en realidad late. Esto es La Boca, señores. Maravilla. Desde Buenos Aires, desde La Boca. Y atrás mío está el Caminito. Esta era una zona de vivienda de gente pobre. Y pasó a ser un lugar turístico, de atracción turística. Porque, según cuestan, conseguiendo el puerto, se echaban pinturas que quedaban de barco, viste, y sobrantes. Entonces se pintaban con el color que quedaba. Después, por supuesto, que le fueron dando matismas turísticos. Y quizás se puede decir hasta exactidad. Su puertita. Y aquí tendrían una cama, un roperito, un placard. Entonces les contaba eso cómo vivían. Una familia entera. Sí, acá a veces vivían seis personas, viste, una madre, padre, cuatro hijos. Sí, sí. Y acomodaban sus camas, muy precario. ¿El baño dónde está acá? Acá tenés baño ahí arriba. Es comunitario, claro. Claro, el patio es comunitario. Entonces salían, iban a ese baño comunitario, se bañaban con jarritos. En 81. En 81 y hasta hace 25 años es que vivía gente acá. Bueno, entonces sí, claro, como te digo, 25 años, estamos hablando del 80, del 2000. Sí, sí, prácticamente. Atrás mío tengo el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Fue construido en 1936 y es el ícono principal de Buenos Aires. Y aquí estamos en la Plaza de Mayo. Atrás mío tengo la catedral que no parece, no es la típica catedral de una ciudad colonial española. De hecho, me atrevería a decir que tiene un estilo neoplásico al estilo griego. Pero lamentablemente está cerrada. Hay una valla de la tapa, no sé si es que esté construido. Atrás, al otro lado, está el cabildo de la ciudad. Y para allá está la Casa de Gobierno, o sea, la Casa Rosada, que es donde está la sede del Gobierno de Argentina. Esto es el monumento a San Martín, que es el prócer con la mental de la independencia argentina. Y aquí estamos haciendo la cola para tomarnos una foto con uno de los personajes más famosos de Argentina. Uno imaginaría que Argentina, como país de Latinoamérica, tiene este tipo de toma. Pero no, no es así. Entonces siempre consejo, traer un adaptador. Este es el toma, típico de Argentina. Y voilà. Así está. Y aquí estamos. En el Puerto Madero. Vamos a ir al Puente de la Mujer, porque dicen que se ve muy bonito de noche. Este es el Puente de la Mujer, que fue diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. Se terminó en el 2001. Y se dice que tiene forma de una pierna de la mujer bailando tango. Tenía razón, de noche se ve mucho más bonito. Muy buenos días desde Buenos Aires. A mi espalda tengo la famosa Florari Genérica, que es una escultura del arquitecto Eduardo Catalano. Es una escultura en movimiento, porque ahora que ese día está cerrada, no sé, creo que debería estar abierta. Pero se va abriendo en dependencia del sol. En función del sol, la escultura se abre o se cierra. De aquí a mi espalda está la Facultad de Derecho. Uno de los edificios más famosos de Buenos Aires. Y aquí atrás tengo el planetario Galileo Galilei. Este es el planetario del videoclip de Soda Stereo. Y aquí estamos en el jardín japonés de Buenos Aires. Que es como un pequeño asa. Y no sé si atrás se pueden apreciar los edificios en medio de la ciudad. Hay un jardín bastante bonito. Y la entrada cuesta alrededor de 3 dólares. Así que es muy bueno si quieren venir. Y llegamos al barrio de Palermo. Más específicamente a Palermo Soho. Un barrio lleno de restaurantes y tiendas de diseñadores. Al estilo bohemio. Un barrio en constante renacimiento en el mismo centro de la capital. Estamos aquí en el Ateneo Gran Esplente. Un teatro convertido en librería. Ese tipo de cosas que solamente pasan en Buenos Aires. Si te está gustando este video, suscríbete para que no te pierdas los próximos. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más videos como este. Aquí está el Teatro Colón. Todavía no ha abierto. No sé qué función tendrán hoy. Pero ven que están los cascanueces recibiéndote en las entradas. Es increíble la arquitectura de este teatro. Es hermoso. Por dentro he visto fotos también y es muy, muy lindo. Con desgracia. Hoy es mi última noche en Buenos Aires y no voy a poder venir. Pero qué belleza. Me recuerda un poco a la ópera de Viena. Y aquí comenzamos, aquí terminamos. Desde el Obelisco de Buenos Aires nos despedimos de esta gran ciudad. Que espero regresar muy pronto. La he pasado muy bien. Buenos Aires, te amo. Te amo, Buenos Aires. Entonces también pedimos la cerveza Kimmex, que es la cerveza típica de Argentina. Y el plato principal es una entraña con el acompañante, que son zanahorias asadas. Casi porteña, casi porteña. Soy una ciudadana del mundo. No, 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 no.